El hombre vive cada vez más en simbiosis con la tecnología. Gracias al smartphone podemos conectarnos en cualquier momento y en todas partes. Se hace siempre más útil la distinción entre online y offline. Las nuevas tecnologías y la comunicación digital tienen un impacto en nuestras relaciones y en nuestra sexualidad. Pensemos a las explicaciones de remorque o a nuestro social network como Instagram, Facebook. Buscamos contactos relacionales y seductivos. Es más fácil tener relaciones online. Hay una pantalla, una distancia de seguridad con el otro que me permite no exponerme directamente en vivo. Algunas personas empiezan a sustituir estas relaciones virtuales a las relaciones reales. El impacto de la comunicación digital también en nuestra sexualidad se manifiesta, por ejemplo, hoy en día con un problema, un fenómeno llamado cybersex. Las personas buscan la satisfacción del placer erótico a través de la red. Me conecto, busco pornografía online y me masturbo. Busco personas con quien tener sexo a través del chat erótico de las canas web. Parece que sea más fácil sentirlo tener sexo online que hacerlo en vivo. No es solo autoerotismo, es mucho más. Es como si viviera una sexualidad interactiva. En algunos casos, ese comportamiento se puede transformar en un problema invalidante, una compulsión placentera que no puedo parar de hacer y que gradualmente roba espacio a todo el resto. En ese libro, no queremos demonizar la tecnología. No es el instrumento en sí que es bueno o malo, sino el utilizo que hacemos de él. Queremos presentar los nuevos problemas, las nuevas soluciones que caracterizan las nuevas tecnologías y el impacto que tiene tanto en nuestra sexualidad como en nuestras relaciones íntimas. Concluyo con las palabras de Enichola. Todo problema profana un misterio y a su vez es profanado por su solución.